Hola, saludos, feliz sábado. La reflexión de Ana Núñez dice así. La reflexión de Ana Núñez dice así. Deja de criticar porque tú sabes, tú no sabes por lo que esta persona está pasando. No juzgues y no serás juzgado. Ni critiques porque tus problemas son más grandes que los míos. Los dolores que tenemos son diferentes. Por eso no juzgues a los demás. ¡Wow! Está como bomba. Mi hermana se votó. Gracias, hermana Núñez, por tus reflexiones. Ustedes pasen buenas noches. Ahí nos vemos. Bendiciones para todos. Bye, bye.